Este cuentito se llama El gusanito medidor y se encuentra en el libro de primero de lecturas de la SEP de los años ochentas y dice así. Cierto día, un petirrojo vio un gusano medidor, verde como una esmeralda, sentado sobre una ramita y se lo quiso comer. No me comas, soy un gusano medidor, soy muy útil, migo las cosas. Es cierto, dijo el petirrojo. Entonces mide mi cola. Eso es muy fácil. Dijo el gusanito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco centímetros. ¡Qué bien! Dijo el petirrojo. Mi cola tiene cinco centímetros de largo. Y con el gusanito voló hacia otros lugares donde había más pájaros y animales que querían ser medidos. El gusanito midió el cuello del flamenco, después midió el pico del tucán, las patas de la garza, la cola del faizán y al colibrí de cabo a rabo. Una mañana el ruiseñor se encontró con el gusanito medidor. Mira mi canción. Mira mi canción, le dijo el ruiseñor. ¿Cómo voy a hacerlo? Le dijo el gusanito. Yo mido cosas, no canciones. Era mi canción, no te comeré de desayuno. No, le dijo el ruiseñor. Entonces se le ocurrió una idea al gusanito. Trataré, le dijo. Empieza a cantar. El ruiseñor cantaba y el gusanito comenzó a medir. Medía y medía, centímetro a centímetro, hasta que se escapó. Autor Leo Leone Mi comentario personal. Esta breve historia yo creo que nos da a entender que no importa cuán pequeñitos parezcamos ante los demás, siempre podremos tener una idea inteligente, ingeniosa y hasta sutil para no sentirnos arrinconados por ellos. Además, por ser una de las primeras lecturas con las que nos topamos al ingresar a primero de primaria, pues creo que deja una honda huella en nuestros recuerdos. Porque yo personalmente al ver las ilustraciones me provoca un no sé qué, una añoranza por la infancia que en aquellos años pues todo era más inocente, más puro, quizá más simple, pero bello, como cada una de las aves que aparecen en las ilustraciones. Esas son mis impresiones personales, pero me encantaría leer las tuyas, que puedes dejarme en los comentarios. Muchas gracias por recordar conmigo. No te pierdas la siguiente lectura de nuestros libros de primaria de la CEP de los años 80. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!